Vamos, vamos, sonido, ¿listo? ¿Estamos listos? Vamos, vamos, ruébala, ruébala. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Ya te aprendiste el bien? Sí, listo. Listo, bueno, entonces te presentas, dale. Hola, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables y vengo a contarle los siete beneficios de acreditación internacional. Sí, muy bien, continúa. Primero, nos proporciona sentido de orgullo al interior de la facultad, el saber que estamos y continuamos haciendo las cosas bien. Perfecto, el segundo. Nos permite mantenernos actualizados en procedimientos de calidad con el fin de prestar el mejor servicio. Muy bien, el siguiente. Tercero, proporciona y garantiza el desarrollo profesional tanto de nuestros docentes como de nuestros directivos. Profe, profe, ¿puedes mirar la cámara mientras enfoco? Sí. Cuarto, incrementa los programas de movilidad a través de la red de universidades acreditadas y en proceso de acreditación. Quinto, además de incrementar los programas de movilidad, aumenta las becas de reciprocidad entre las universidades. Bueno, muchachos, en situación, ¿listo? Dime lo último, por favor. Sexto, es un factor diferenciador para nuestros egresados al presentarse a una oferta laboral. Listo, súper bien. Vamos a rodarla. Vamos en tres, dos, uno, acción. Y ahí se añadiría los logos y así termina el video. Bien, me gusta, me parece que funciona. Pero ese falta un punto. Faltó decir que garantiza la mejora continua a través del proceso de autoavaluación, lo que permite que tomemos decisiones de manera oportuna y garanticemos el servicio de calidad a nuestros estudiantes. Vamos a grabar. Fotografía, sonido, acer. No importa cuántas veces tengamos que repetirlo, pero mejorar es parte de nuestro compromiso. ¡Profe! Voy. ¡Gracias! Gracias por ver el video.